Maté a 3 Maté a 4 Maté a 4 Al labio Abra un juego! Objetivos marcados! Si, pero Con ustedes, abatido Abatido, abatido Si, maté, maté Maté a 2 Como acabas de presenciarlo, la bar Ahorita esta super OP Super super OP, recientemente Recibió un bufeito, pero un bufeito bueno Le dio bastante daño Es lo que varias personas están ocupando Así que te recomiendo que la utilices Te voy a dar esta clase que va de locos Increible hermano, bueno esta es mi bar Silenciador MX Es el primer cañón, la mira es la SVT, la de x3 a x6 La culata Cooper SP Vientaje incansable Totalmente cargado, polímero, alargada El segundo cargador De 40 proyectiles y el tope de mano Para el M1941 Es la clase que yo llevo, te voy a mostrar estos dos gameplays De más de 20 kills, de verdad disfrútalos Y pues nada, espero te gusten y gracias Bye! Uy se la batí Uy se la batí ¿Cuántos tienes bro? Mate uno Mate a los dos, mate a los dos bro Tranqui, tranqui Buena Al siguiente Ay Ay No Buena Mate a dos Fue 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 Seguimos al lado, en el cielo. Como me han dado arriba, a cantarnos. Bueno, me enfoca. No, 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 no. Marqué el punto de reunión. Mate dos, mate dos. Uy, ándate. Como diría a alguien que conozco, mucha ayuda aquí en estos labios, que me ayude. No, no. Ahí está. Ay, me lo doy. Vamos, amigos, vamos, vamos. Ah, están acá. Sí, bro. Uy, llovió, llovió. No. Mateo, mateo, mateo. Mateo, mateo. Mateo, mateo. Mateo, mateo. Mateo, mateo. No, se salió de la partida. Se enojó. No. Uno menos. Tiene uno arriba, tiene uno arriba, güey. Chauro. Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. Miembro del pelotón redesplegado. que buena bro te rifaste si bro ah bueno contrato actualizado nuevo cambiando ahí en la ventana atrás de nosotros atrás de nosotros no compa lo batí lo batí y lo evivo te rivo te rivo si bro una balita atrás verá craqueado craqueado abatido abatido no compa está ahí verdad y no se asoma que pasó bro bro lo bajé lo bajé vamos 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 ahí lo bajé ahí lo bajé movimientos atrás 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 ah no está subiendo las escaleras movimientos quien me acompaña hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá no no Maté uno, maté uno, maté uno Maté uno de los de hasta acá No, amigos Lo bajé, lo bajé, güey No No Casi, amigos, casi Bueno, 20 kills Algo es algo, bro ¿Quieres armar? Ay ¿Dónde te fundaron, güey? Qué buena, güey Es el milagro, güey, güey Jeej Objetivo de recompensa identificado A divertirse Sexo ¿La raza? Puede ser, puede ser Ah, es que están ahí Tienen que subir Subí, 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 subí ¿Por qué no subes la coche de tu vieja? ¿Por qué no sube ninguno? No, como que te disparo Oh Oh ¿Again? No, como que te этого sin Puedes una ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? No, como que te dugas ¿Puedo ser? ¡Ah! No sé cómo estoy vivo. Voy a disparar. Aquí vienes, aquí vienes. Jejeje. ¡Ah! ¡De nada! ¡No hay peligrosos! ¡Es una vela, Pipo! ¡Qué buena! ¡Qué gracias! ¡Pero no se deja venir! Unos de tus aliados volvió al juez Ay, muy precioso No, bro, yo estoy bien lejos Nuestros puertos están en camino Nueva B aliado arriba A cazarlos ¿Dónde están los señales? Adelante Identificación positiva del objetivo Hay uno en tu casa Qué buena, vivo, la tiene re grande Ahí está una bala Nueva zona segura localizada Está craqueado otra vez Y ahí hay un pendejo Ah, me lo robó Ah, es uno de los compuestos No hay problema Perdón, Pipot Enemigo entrando en el área Te voy a echar la mano Te voy a echar la mano Ay, no sé Ay, ¿por qué no me ha ido la kill? Crackeado uno Crackeado uno Si me acompañan se lo agradeceré de por vida Ay, güey Oh, yeah Crackeado Cambio de posición Ah, está en la casa de acá, ¿verdad? O en el techo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Hijo Se quedó una balita, güey Se quedó una balita, güey Cuidado al disparar Ah, no, Pipo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ten cuidado, Pipo Porque... Ah, no, Pipo No, 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 no No, todo está en acá, güey Queda una, ¿no? Ah, sí Qué pedo Bueno Bueno Esta salió mejor 19 Yo creo que esta la subo Yo creo que esta la subo Ah un enemigo me robó una Entonces 20 kills Ahí está En los compitas Ah si Si bien